Maglietti fue a mear a la orilla de un pantano. Un sapo al costado le dijo ¡Qué golpeado está mi hermano! ¡Ah, es una mierda! ¡Aro, aro, 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 aro! ¿Qué le dijo? Viajé a Estados Unidos y me encontré con... Un gusano. Un gusano del orto. Cuando le saqué la ropa dije ¡Qué periodista deportivo con pito más corto! Escuchame una cosa. ¿De qué se tiene puesto hoy? ¿Qué es Violeta? ¿Qué se puso hoy? ¿Maglietti? Color uva. No, 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 Maglietti. O es una gorra de policía. O es una gorra de policía. Una gorra de policía tengo. Que anda exigiendo que salga a las 6 de la mañana y que salgo con los demás programas. ¿Qué es esto? Pero te escucho todas las tardes de golpe acá para ser en los últimos 5 minutos. Me llama la atención. Me llama la atención. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Estás en la misma calle que ayer? Es la misma, es la misma. Sí, porque detrás tengo el estadio y me gusta el plano y además lo tengo a mi frente de mi hotel. Lo tapás con la cabeza. Ahí, mirá. Ahí está. Ahí, Federico, Federico. Ahí está. Parece, parece como... Pero bueno, ¿no tenés balcón? ¿No tenés balcón en tu casa? ¿En tu hotel? ¿Comodoro Pi? No, no, no tengo... Comodoro Pi, parece. Bueno. No, no, no tengo... O de alguna terraza del hotel o de algún lugar más... Porque eso es horrible. Lo que pasa es que 6 AM está todo cerrado acá, Rey. 6 AM acá está todo cerradito. ¿Ahora son las 6? Solamente. Son las 6 y... 6.40. Acá arranca todo 7 y media, 8 de la mañana. Porque acá, como hace tanto calor, se toman un tiempo como para arrancar. Ayer estuve caminando por Houston. Fui a hacer la llegada de la... ¡Aro, aro, aro! Ayer Fede... Fede Rodas estuvo caminando... No, pará. ¡Aro, aro, aro, aro! Fede Rodas. En Houston caminó ayer. Hacía tanto calor que te día los huevos poller. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso frito! ¿Y la playita la tenés cerca? Ah, estás en Houston, perdón. Eh... Sí, lo que voy a hacer, seguramente, quizás mañana, no sé si hoy... Acá está la base de la NASA. Houston, tenemos un problema. Ah, sí. Voy a visitarla. ¡Uy, qué bueno! No, no, ¿por qué no vas al área 51? Está bueno. A ver si te dejan entrar. ¿A dónde? No, está al área 51. Están todos los ovnis. Está al área 51. Sí, bueno, hay una excursión acá. Tenés una cámara de gravedad cero también. Está buenísima. Está buenísimo. Yo he ido, me encantó. Houston, we have to go. Voy a visitar. ¿Crees en los ovnis, mono? Ahí está, Houston, we have to go. ¿Crees? Sí, claro. Sí, claro, como uno de creer. Hay uno conduciendo el programa. Así que sí. Me encanta. Lizzy es reptiliana, no te confundas. ¿Soy reptiliana o te voy a hacer la vida imposible? Es reptiliana. No, reptiliana. Hoy acabo de mostrar las pupilas que se le ponen como si fueran... Es recti, recti, no repti. Recti, porque ella va recta a todo. Es reptiliana. Lo sojito blanquito. Como el maestro Kun. Sí. Acá, picante Houston, ¿eh? Picante Houston. Hay que tener cuidadito. ¿Por qué? Hay que caminar en manada, porque es remil picante. Acá también son armas a tomar. Estamos en Texas. Mirá. Acá tomamos armas. Hay cosas que se pegan a los tiros, como en las películas. Claro. Eso. Acá, sí, sí. Acá, por ejemplo, ayer estaba viendo las noticias. Cualquier cosa, pena de muerte acá. ¿En serio? Sí, sí. No lo podés. Pero para ahí, ¿y fuiste al lugar ese para practicar tiro que hay ahí en Estados Unidos por todos lados? Nos invitaron a practicar tiro y a la base de la NASA. Así que alguna de las dos cosas vamos a hacer. Las dos, no sé si llegamos con el tiempo, pero seguramente vamos a hacer. Acá cualquiera anda con un arma en la mano. Escuchame, Fede. ¿Y el pato qué onda? Ayer sí mismo. El pato está secado. ¿Qué va a estar secado si me dijiste por mensaje que estaba todo bien, amigo? Está secado, está secado. No, no me quemé, diría mi amigo. No me quemés. ¿Por qué? Lo quito. ¿Cuándo juega Argentina? Dale, amigo, dale. El jueves. El jueves a la noche juega Argentina frente a Ecuador. Si gana la selección argentina, nos vamos para New Jersey y ahí te estaremos esperando con la alfombra roja, mi reina. New Jersey. ¿Ahí voy yo? Claro. Claro, 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 New Jersey. Hacemos base seguramente en Manhattan. Hacemos. Hacemos, hacemos. Dijo el mosquito. Se te colgó. Al toque de Lizzie dijo, no, yo no, con vos no hago nada, dijo. Hacemos y la, bajete la cara de ella. Hacemos y la cara de ella. O sea, vos pensás que vas a, vas a un mismo hotel que me para, me muero. Claro. Te lo pido. Te lo pido. Me mata la inocencia. Se ríe, Fede. Escuchame una cosa, Taglia. El hotel donde vas a estar hospedada vos. ¿Qué sabes? Queda a una cuadra y media, porque abrigo todo. Queda a una cuadra y media donde estuve hospedado yo, mi reina. Y queda eso a media cuadra del Times Square. Ay, ah. No sé si conoces el Times Square. Cheto, obvio, mi amor, me crea ahí. ¿Qué te pensás? Escuchame, tengo que llamar para que me pasen todo, el hotel, todo, porque me van a preguntar todo eso, no sé nada, ni el ticket del avión tengo. Sí, sí, tenés que entrar conmigo. No, seguramente en tu mail debe estar todo. No, no tengo. ¿No tenés mail? Sí, pero no le mandaron nada. No le mandaron nada. ¿Pero no viajás con producción? No, sola. ¿Solita viajás? Sola, nena. ¿Qué te bajas de videos? ¿Y qué hace Lizzie? ¿Qué? ¿Nueve horas de viaje? ¿Viajas en Reprime? Sí. Sí. Yo, desde la primera vez que subo un avión, viajo en Primera. O en Taturis. Pasé de nada a Primera. Cortate. Me encanta. Mova Taturis, ¿no, amigo? Pasé de no conocer cómo era un avión a Primera. Directamente. ¿No sabes lo lindo que se viaja el turista? ¿No sabes? ¿Qué es lo que te perdés? No, lo que a la vez deseo. ¿Te da miedo las turbulencias, Lizzie? No, nada. No me da miedo nada, me encanta. Porque ayer viste un avión tuvo que aterrizar en Brasil de las turbulencias, que había como siete heridos, una tremenda, se rompió todo el avión, sangre, todo. A mí lo único que por ahí me quedo dormida y me despierto y cuando parece que está quieto, que no sentís nada, como que en un segundo digo que ya morí. Pero después los turbulencias, entonces eso no me da miedo para nada. Claro, porque en Primera no se siente ni el ruido de los motores. Cuando vamos en turistas, vamos con los oídos topados, matados. Siempre cuando un avión tiene problemas, siempre se corta la mitad y cae toda la parte turista y las de Primera seguimos divinas. Te corrijo, lo que más se salvan son los del culo, por lo general. ¿En serio? Sí. Y también fui en un avión de dos pisos. Eso tiene que decir, preguntarle a los de Vive. Claro. Se salvaron los de adelante, la cola voló y chao. El problema es viajar en la mitad, porque puede zafar en la cola o en la punta. Bueno, entonces dígale a los expertos, yo miro en National Geographic, alerta aeropuerto, catástrofes aéreas que dicen que la parte más segura del avión, y tengo amigos con todos los azafatos. Julio, te estamos cargando. Te esperan los azafatos y llevan el sanguchito de miga, ¿qué vas a ver? No saben nada, hasta el séptimo grado. Hicieron una estadística y dicen que la mayor probabilidad de salvarte está en la cola del avión, pero nada más, después de cuando te pasa. Una vez que se cayó, se cayó. Porque estás solo en la vida. Fui a un avión que era de dos pisos, estaba güey. La Beluga. Sí, sí. Le dicen. He visto, he visto. El A380. Ya me gustaba mucho más, porque ya me gustaba mucho la primera cuando entro y ya no veo pobres. Primero hasta arriba, ¿no? Me gusta cuando abren el que llego a los diferentes países que he viajado, y cuando los veo en la cortina todo amontonados así, esperando cuando le den la hora de salir, dice, pon acá primero a nosotros. Ah, claro. Yo voy pasando y siento como que son así como monstruos que me quieren tocar, ¿entendés? Y yo digo, ay, por favor, abriles cuando ya salí de la manga, que me da pan. Claro, como yo tenía Wanda, como esto fue como Wanda, que el otro día estaba puteando y dice, ay, también hay gente en el avión. Claro, claro. ¿En un camarote viajaste? No. Ay, eso sí me gustaría viajar. O sea, ese gaitazo que le metieron a Wanda por ese comentario. Ella había perdido no sé qué vuelo, tuvo que viajar en turista, tuvo que cambiar, y no solamente había plaza en turista, viajó en turista, entonces empezó a comentar como, uy, mirá, qué novedad viajar en turista. Yo tengo pánico. La mataron en redes por los comentarios. Tengo pánico en turista, me da pánico a los pobres. Tengo terror, se me pone la piel de gallina. A parte de chicos gritando, chicos llorando. ¿A los negros también? No, negros tengo terror, pánico. Oloran pedo de bebé, viste, que de repente se tiran pedo, se cagan todos. Es que pelan la mandarina. ¡Qué asco! Con las gallinas ahí todos viajando. Los vasos de plástico que te dan, ¡qué horror! Vasos de plástico. Bueno, gran cosa que me dio, porque yo como no me gusta viajar, nunca me saqué un pasaje así yo por mi cuenta, pero desde que viajo, viajo con Marley, es como mi marido, ¿entendés? Me lo estoy gateando en realidad. Entonces, la primera vez que conocí un avión ya me subí a primera. ¡Ay, qué suerte! Y después, cuando vas al interior, que no hay primera, es como los primeros asientos, nada más, que es como un poquito más separado. Entonces has viajado en común, en turista. Sí, obvio. Todos los viajes al interior no tienen primera. Igual que de España, cuando vas por otro lado, tampoco es común y con todos son iguales. O sea, has viajado, has viajado en clase turista. Sí, obvio. Pero siempre me subía a lugares donde ya, lo que me molestaba de la gente argoyuda, digo, que hacen berriche, por ejemplo, no sé, te dan seis opciones de comida. Sí. Y dice, piden algo, reparten ahí y ponele, no se quedan más y hacen un quilombo como si tuvieran una cocina con una bolsa de pan. Vos decís, pero no te das cuenta que estamos en el aire, o sea, si no hay más, no hay más, no es que van a la esquina y te compran. Esperá, pero peor son los que van en turista y se creen que van en primera. Ah, sí. Claro, los piojos resucitados que por ahí sacaron el pasaje en 27 cuotas y se creen que son a Marita Fortabá y tenés que ver cómo tratan a las... ¿Eh? ¿Qué? Yo te repito todo. Yo también. No, pero sí. No, pero cómo tratan a los populantes, a las personas que nos están atendiendo, a los que gritan, las cosas que hacen. No sé. ¿Por qué la gente es tan maleducada? Bueno, te debes poner nerviosa. O sea, cuando en España subimos a un avión y después de Ibiza a Barceló, no, no sé, ¿cómo verga se llama el aeropuerto? Barajas. Barajas. De ahí cuando fuimos, nos bajaron del avión, tuve que esperar un montón, perdí el vuelo, estuve como 15 horas. ¡Ay, lo que gritaba la gente! Puede ser entendible, no me van a juzgar, pero yo me quedé en un costadito, sentado. Digo, alguno de todos estos va a morir en nombre mío y yo voy a aprovechar ese lugar. Cuando ellos lo solucionen con sus gritos, yo me subo y me acomodo. A ver, sí. Entonces, después, ¿sabes qué? Vino una señora, se ve que era del aeropuerto, me vio tan calmada y tan sentadita, me dijo, ¿qué haces acá? Le digo, lo que pasa es que no me quiero mover porque como no sé, nunca viajé en avión, le digo, no tengo ni idea, pero parece que perdimos el vuelo. Bueno, vení conmigo, me llevó un VIP, me hizo coso, me dio plata para comer, plata no, como un cheque para comer. Me trataron bárbaro, todo porque no me quejé. Hacen eso. Y después pasé por al lado de, no, y después me hice amigos de unos argentinos para poder seguirlos y no perderme y cuando esta señora me vino a buscar, yo estaba todo a lo de ellos, me decían, ¿querés comer una coca? Bueno, ¿querés esto? Bueno, bueno, los gatíe también, les comí todo. Y cuando vino la señora y me dijo, ¿qué haces este cuento que te cuento? Me fui y después le pasé por el costado y me dijo, Lissi, ¿conseguiste cómo ir? Le digo, no, no tengo ni idea. Yo ya sabía que iba, pero yo no los iba a ayudar. Ellos me ayudaron a mí, pero yo a ellos no. Claro. Soy la primera que me salvo. A ver si todavía puedo ayudarlos a ellos, después me sacan mis privilegios. En ese momento tenía dos cosas, gente que se había levantado del orto, porque la gente a veces no se levantan de buen humor, tienen una vida de mierda, no aceptan lo que tienen o les pasó algo y ya tratan de culo al resto solo porque ellos están de culo. Eso para empezar. Y luego hay gente que se enoja al pedo, tienen como un exceso de enojo con todo. Me enoja que me cambie el semáforo, me enoja que quiera cruzar a alguien justo cuando yo paso con el auto. Lo tenés al lado en julio. Claro, yo me enojo cuando el avión pone ese atraso y no te dicen cuánto, ni cuánto tiempo te van a dejar esperando. Yo me enojo. Y tengo que también me puedo dejar. Eso es entendible. Yo a lo que voy es al destrato que a veces escucho de los pasajeros a los zapatos. Pero ese destrato tiene que ver con el nivel de enojo que manejan en la vida. No, porque a veces los ves que están volando. ¿Por qué destratarías a alguien si vos no estás enojado? Por culo, por un piojo resucitado. Porque estás pagando un vuelo de avión en 24 cuotas, tienes derecho a tratarlo mal al pobre vive. A eso me refiero. No tiene que ver con el piojo resucitado, el millonario o el pobre. Para mí no. Yo lo que creo que tiene que ver con la persona. Cuando la persona está enojada con algo, con su vida, con lo que sea, trata mal al otro. A mí me ha tratado mal un, yo qué sé qué te digo, alguien que vende en la calle plantas y me ha tratado también mal un jefe que podía estar sin trabajar el resto de su vida y sin embargo la codicia por el dinero le hacía estar laburando 24 horas más que yo. No, pero yo no me refiero al maltrato de hablarle mal, sino que, y no tenés otro, a ver, no, y fíjate, fíjate, pagaste, pagaste, sabes que me cuelo de mierda. Me quejan de todo. No sé si acá hay, porque no recuerdo acá, porque hice cosas, pero ahí en España, hablando de eso, vos te subías a un avión y todo lo que querías te comprabas. Dentro de la mesa, el sándwich, la coca. Sí, claro, sí, sí. Pasan con un carrito y te cobran todo. Bueno, pero tenés un menú. No tenés nada incluido. Tenés una carta con un menú. El pone y todo. Claro, tenés una carta con un menú, elegís qué querés y demás. Exacto. Es como cuando te dan la revista de lo que es el... El free shop. El free shop. Acá también, en el low cost. En el low cost. Exacto. Tenés. Bueno, tenías una promo, ponele 1500 soper, una papita y una coquita, o sea, como una graciosa, o sea, es como la disfruté. Claro. No, a mí me encanta. Claro, porque después de la pandemia, para reducir gastos, sacaron casi todo el catering de algunas empresas, sacaron el catering. Y si luego lo querían, lo pagamos aparte, igual que las valijas. Claro. Algunas empresas, con un poquito más de espalda, todavía siguen dando el catering, incluido con el viaje, con el pasaje. Dan la graciosa, la de bandera, digamos, da todavía el servicio. Bueno, y Argentina juega, ¿cuándo? El jueves, querida licita. El jueves, es jueves. Hay una situación con Messi que todavía no está resuelta. Si me apurás, para mí no juega de titular, para mí lo van a cuidar un poquito más. Hoy no, decís. Y puede, claro, hoy yo creo que no. Y puede que ingrese en el segundo tiempo. Lo que sí me dicen es que va a jugar, es que unos minutos va a sumar y que probablemente sea en el segundo tiempo. Así que Escaloni, a partir de hoy, empieza a diagramar el equipo con los entrenamientos bien de tarde, porque ayer hizo 38 grados, hoy va a ser lo mismo. Tenemos una pequeña, y es pequeña la ola de calor. Porque acá hace de 40 a 48 grados en agosto. Así que, por ahora, zafa y prepara el equipo. Respecto al once, yo creo que no va a haber ninguna duda, salvo la de Enzo Fernández en la mitad de la cancha. El resto, si no juega Messi, se mete Nico González junto a Di María y junto a Lautaro Martínez. Pero muy bien. Fede, escúchame, yo tengo una teoría de verlo jugar a Messi con esa pasión y con todo y está todo el tiempo y es el capitán y el número uno. Y siempre tan prolijo, tan correcto y todo tan perfectito. Para mí, lo que lo va a sacar es cuando ya físicamente no puede hacer el partido de principio a fin y que tengan que entrar. Bueno, ahora dale que tenés que salir, ahora lo metemos, ahora lo ponemos cinco minutos, hoy no jugás. Eso para mí va a ser un común... Es una fantasía que tengo yo. No, pero en el Mundial ya jugó así, ¿no? Un poco lo adelantó, un poco lo adelantó después del Mundial. Recuerdo un partido contra Ecuador por eliminatorias que le tocó salir. No me lo imagino jugando poco. Y le preguntó, bueno, era toda una novedad que salga en el partido y le preguntamos a primero Escalón y después a él. Y él dijo, mirá, ahora se van a tener que acostumbrar, primero yo, después la gente, que en algún momento voy a tener que empezar a salir, que no voy a poder jugar todos los partidos. Es un animal competitivo. El Mundial lo jugó, terminó jugando una pierna, pero lo jugó todo. Ahora, a partir, después del Mundial, de haber conseguido el objetivo principal que él tenía, empieza el cuerpo a pasar factura, él empieza a pensar en otras cosas. Seguramente va a pensar en, yo después tengo que volver a estar con los pibes. Y también lo vivió en el Barcelona, Fede, en el Barcelona cuando padeció lo del reflujo, que finalmente cambió su dieta y así se pudo recuperar, lo sacaban. Cuando veía que arrancaba, él miraba al director técnico y sabía que tenía que salir porque no aguantaba. Fede, Guardiola siempre dijo, no saquen a Messi, no le gusta salir. Pero bueno, después tuvo problemas físicos y tenía que salir, sí. Tengo una pregunta yo, ¿Escaloni va a estar este partido? Este partido va a estar, no, no, este partido va a estar, va a estar porque ya cumplió la fecha de suspensión y va a poder estar. Hay un lío bárbaro con eso acá, porque fue suspendido Bielsa, fue suspendido... Tres directores argentinos. Los tres argentinos, sí, sí, el Bocha Batista y el Tigre Gareca. Y fueron suspendidos los tres, ahora hay una situación con el Bocha Batista porque estuvo comunicación directa con el cuerpo técnico, aparentemente lo quieren suspender para el partido de cuartos de final. Ayer quedó eliminado Estados Unidos en su propia copa, increíble, una murga la verdad. Estados Unidos pasó Panamá y pasó Uruguay, que es una máquina. Yo si soy de Estados Unidos pongo toda la policía para que me hicieran unos disturbios. Pero igual no eran favoritos, sabemos que Estados Unidos no entra dentro de los equipos favoritos. Nosotros somos más del Hawker. Bueno, pero son los organizadores, entonces siempre dicen... Organiza Panamá, va a ganar Panamá. No, 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 ni hablar, pero quiero decir que si sos organizador tenés el público de frente. No los podrían ayudar tanto. Mirá que Corea del Sur, cuando el Mundial del 2012 se hizo en Corea y Japón, Corea del Sur llegó a semifinales. Exactamente. Sí, pero lo que voy es que porque organizes no tenés la seguridad. No, y aparte para mí porque no entienden, ¿entendés? Porque el tipo dice, es corner, y ellos no saben lo que es corner. Claro, offside. Bueno, sí, corner también. Corner de esquina, ¿no? Claro, corner de esquina también. ¿Es offside o es orzai? Orzai. No, offside. Orzai, dice la. Bien. Bueno, y no tenemos más información. Y usted, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a Messi que haga cuando ya no juega al fútbol? Aquí van a... Que se dedica a Jerco con la... No. No. Mirá, le han preguntado qué es lo que quiere hacer Messi después del retiro. El de entrenador no se ve. A ver, va a ser empresario. Sí. Va a ser empresario. A mí me gusta... Si lo ves, yo si lo veo, le voy a decir que me gustaría que ponga unas canchitas de fútbol 5 en Lavallol. Sí. Hay unos terrenitos. No, ¿sabés qué tal? Ahora vos podés poner un polirubro. Una cualita de fútbol también. Olé, olé. Kiosco 24 horas. Preso. Bueno. A un parripollo. Un parripollo. Tiene muchos negocios acá. Primero inmobiliarios. Ahora se asoció con una cerveza. Se asoció con Hard Rock. ¿A Chupa? Messi Chupa, chicos, exclusivo. No, no. No digan eso. Ah, bueno, pará. Sí, no, depende, depende. Pero por lo general no se lo ve tomando alcohol. Pero sí. A ver, cuando Barcelona salió campeón de la Champions, lo vieron a Leo totalmente en pedo y tuvo que hablar en público y decía cualquier cosa. Yo, ¿sabés qué creo que tendría que hacer? Tendría que armar escuelas de fútbol para chicos. Me encanta. Donde buscar grandes promesas. El fútbol, donde además estuvieran becados aquellos chicos que no pueden ir. Agencia de Modelo. Agencia de Modelo, claro. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, como todos los días acá en Arriba Bebé. Gracias, Fede. Excelente, excelente. Trabajo. Tremendo. Como siempre, muy buen trabajo. Tremendo, gracias, Fede. Y bien, y bien. Buena presencia y todo. Sí, sí. Bueno, bueno. Bien, bueno. Gracias, chulo. Gracias, chulo. Gracias, chulo.